Esquizo, ¿cómo puedo iniciar conversación con la minita de Instagram? ¿Es eso un estereotipo o algo así? He visto que muchas personas llaman mi atención y que me gustaría conocer, pero los hombres tenemos mala fama y me da miedo comenzar a hablarles, sobre todo porque soy un completo desconocido y sería muy random. Bueno, Steve Gameplay, literalmente lo único que puedes hacer en ese punto, hablarle a personas desconocidas por internet, es tratar de ser claro, conciso, y delicado. ¿Te interesa una chica que viste en Instagram o algo así? Sé claro. Hola, me llamas mucho la atención. ¿Te gustaría ir por un café alguna vez? Fin. Nada de, ay amiga, fíjate que esas fotos tuyas que subes, pero es que a veces subes fotos con poca ropa, respétate. O sea, no güey, no caigas en eso, o sea, ¿qué pedo? Aplican esa porque dicen que si tú te haces el difícil, si tú te haces el que la desprecia, ¿no? Que porque ella se siente mucha cosa y si tú llegas y la desprecias, ¡guau! La destruye. Son ideas pendejas que a cualquiera se nos pueden quedar, desgraciadamente. No, en su momento, yo así, pues sí, conseguí una cita. Vía Instagram, oye, bla, 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 mira, tus fotos también chidas, o sea, también tienes que pensar en qué muestra tu perfil de ti. No, pues tengo una foto de Sasuke con una camista del Cruz Azul. Bueno, güey, puedes entender por qué alguien no te va a pelar. También es entender por qué medio es el mejor, no solo está Instagram, ¿no? Entonces, y también entender, pues si te rechazan, está bien, no pasa nada. Gracias, cuídate mucho. Gracias por ser clara conmigo, gracias por decirme, no, no tengo ningún interés en ti. Ya, ah, nunca me respondió. Hola, culiga. Ya qué, ya qué, eso es todo, ¿no? Sí, o sea, básicamente, vía Instagram, pues, eso. Este, hola, ¿qué tal? ¿Te gustaría salir alguna vez a echar una platicada? Va, y eso es todo. Eso fue todo. No más, no menos.